¡Ahí va! Una celebración para el batero el cerebro prestado que se ha usado Che, nosotros somos de limones naturalmente ahí, mira, bailando acá, acá ñojoda, champán, pero bueno ahí nos quedamos sin plata y sin nada No pagaron el alquiler y no embargaron Apenas tenemos alquiler Apenas nos alcanzó para el cantante Que bueno Como no tenemos nada, vamos a entregarle nuestro corazón ¡Y la leche! ¡Y la cola! ¡Vamos a entregarle la cola! ¡Puta! 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 ¡Puta droguna! No sé... ¿Vamos a hacer un tema? Sí, boludo ¿Cuál? No sé... Bueno, vamos a hacer... Me h soybeans... Te voy antes... ¡Puta droguna! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!